Música Y en esta oportunidad me es muy grato contarle a todos ustedes que a partir de este mes de noviembre el Garage TV tiene su propio canal en Direct TV El canal es el 1164 y está todo en HD, inclusive es Loras y Paralelo Acero Muy pronto les vamos a contar muchas novedades más Ahora es momento de viajar a Barcelona porque allí se realizó una nueva edición del Salón Náutico Internacional 2017 Disfrútenlo Música Por fin las cosas van cambiando Aseguró hace unos días el presidente del Salón Náutico de Barcelona, Luis Conde durante la inauguración de la edición número 56 que se llevó a cabo entre el 11 y 15 de octubre en los muelles de España y la fusta del Pordel de la capital catalana Tras un tiempo de parálisis debido a la crisis económica y del repunte que experimentó en la edición anterior este año el Salón Náutico de Barcelona consolidó su crecimiento La muestra con 23.000 metros cuadrados tuvo un 11% más de espacio expositivo También aumentaron las empresas participantes que fueron 275, un 7% más Se pudieron ver cerca de 700 embarcaciones de las cuales más de 180 fueron de isloras superiores a los 8 metros y 18 estaban nominadas al mejor barco europeo del año Las principales marcas nacionales e internacionales de la industria como Benetó, Llanó o Marina Estrella por sólo citar algunas, estuvieron presentes en la exposición Según los datos de la organización se superaron los 56.000 asistentes del año pasado Ayudó que la realización fue sobre un fin de semana puente en España lo que lógicamente aumentó el número de visitantes provenientes de otras regiones del país Este año se redoblaron los esfuerzos para dar cabida a la innovación y los emprendedores En este sentido se presentaron aplicaciones móviles para mejorar la conectividad de los barcos y motores más respetuosos con el medio ambiente gracias a una electrónica mejorada Por otro lado, con el objetivo de intercambiar ideas y generar contactos comerciales se realizaron un centenar de reuniones entre expositores y visitantes Una veintena de empresas de nueva generación, las llamadas startups, dieron a conocer sus proyectos También hubieron conferencias para analizar a fondo los retos del sector en la era digital y se organizaron actividades lúdicas como el estreno de una piscina para iniciarse en el paddle surf Tras perder el 70% del mercado a causa de la crisis, la compra y venta de embarcaciones vuelve a crecer Las cifras de 2007 no se volverían a repetir por cuanto la actividad es un mercado más estable comentaron desde la Asociación Nacional de Empresas Náuticas Según datos de esta entidad, el sector náutico pasó de crecer un 3,5% en 2016 a un 9,7% en 2017 Sin dudas, un contexto esperanzador Conclusiones de esta reciente edición del Salón Náutico de Barcelona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un